Es muy chévere ¿Qué? El silencio El silencio es correcto Pero si el profesor lo piensas a ser como Dijo, el hijo tenía bacano el baile y todo ¿Qué más? No hay caballones que me pospone Ya me di, cuéntanos que lo que tienes No, yo tampoco tengo miedo ¿Cómo, cómo, cómo? No, nada ¿Tienes nervios? ¿Tienes culillo? No, 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 no Estudan las manos La cosita de los ojos ¿No? ¿Nada? La cosita de los ojos, Mateo Fernanda Dime Ah, este creyente No, en todo el borde No, en todo el borde Línea, mire Pero casi no tiene punta Aquí no, estamos allí en el club Espere que yo tengo un traje Yo no sé ni qué No, yo no sé ni qué No, no sé ni qué Aquí está chino No, yo voy a poner Ah, la estrucura Te la hubiera en Internet Esa principal el choco Ah, sí Esa principal la Ah, sí 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.